¿Os ha pasado que estáis con una grabación vuestra y que de repente os centráis en una cosa y decís ¡Ostras! El bajo este... le falta chicha, o le sobran graves, o estas guitarras están demasiado chirriantes y ya no podéis escuchar otra cosa. Estáis dándole vueltas ahí, ¡Ostras! Esto me suena mal, me suena mal... Pues que sepáis que es algo totalmente normal. Que nos pasa a todos y que pasa en todas las producciones. Estáis escuchando producciones que asimiláis como buenas porque se han vendido miles de discos y están totalmente reconocidos y también están ese tipo de problemas. Lo que pasa es que no nos focalizamos tanto en ellos y no los vemos. ¿Y todo esto a qué viene? Pues viene al tema que vamos a tratar hoy, que es las sibilantes, las S, los iseos. Todo esto que cuando lo escuchamos ya no podemos dejar de oírlo. ¡Bua, las S! No hago más que escucharlas, esto es terrible, esto es un infierno. Pues bueno, vamos a ver formas de cómo controlar las S, los iseos, estos sonidos chirriantes que nos molestan, que no podemos dejar de escuchar cuando nos damos cuenta de que están ahí. Y vamos a ver cómo contrarlos, vamos a ver varias técnicas, varias formas. Una con los plugins que vais a tener integrados en vuestro sistema de grabación, otras que son totalmente manuales. Vamos con la intro y... Hola, soy Feras Lance y hoy vamos a aprender muchísimo. ¡Muchísimo! ¡Dentro intro! Pues vamos a ver formas de cómo trabajar las S, los iseos, desde el ordenador. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, pues estamos aquí y vamos a escuchar lo que he grabado, cosas, cuántas tonterías que he grabado con S. Vamos a ver. Sábado, sensacional, sentimiento, sentido, severo, simpático, serendipia, sesgado, sintiente, soberbio, soberano. ¡Maravilloso! Bueno, ahí no he grabado maravilloso, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos controlar esas S que nos suenan bien, ahora mismo nos suenan muy mal, pero en el momento que comprimamos mucho estas voces, pues vamos a oírlas quizá un poquito demasiado. Vamos a probarlo, vamos a meterle un compresor, vamos a meterle el C1 y le vamos a meter ahí cera a cascoporro. Vamos a ver qué tal. Sábado, sensacional, sentimiento, sentido, severo, simpático, serendipia, sesgado, sintiente. ¿Os dais cuenta? Además he grabado un ruidito de fondo que no sé por qué. Bueno, al margen del ruidito. ¿Notáis las S? Ahora han salido muchísimo para afuera, está eso a cascoporro. Soberbio, soberano, sábado, sensacional, sentimiento, sentido. No podemos dejar de escucharla, estamos ahí, la S, la S, la S. Vale, pues vamos a ver cómo controlarlas. Vamos a quitar este compresor, que no nos hace falta ahora. Aunque bueno, también podríais trabajar el tema de las S con el compresor y ya con el sonido que os gusta de voz y trabajarlo a posteriori. Siempre es mejor trabajarlo antes de los efectos, porque entonces podéis estar quitando frecuencias de los efectos que quizá no queramos quitar. Vamos a ver cómo sería directamente metiendo un DSR. ¿Qué es un DSR? Pues un DSR en este caso es un plugin que está dedicado a controlar la dinámica de las frecuencias que ocupan las S. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Abrimos el DSR. Este es el que va incluido con Cubase. Así que si tenéis Cubase no tenéis que comprar ningún plugin. Vamos a ver cómo suena esto. Como veis las S nos están marcando aquí una cosita en rojo, pues eso es lo que realmente está restando. Nosotros podemos acotar el inicio y el final de la zona. Esta zona que está más clara es la que va a controlar. Entonces lo primero que tendremos que hacer es escuchar y ver en qué zona, en qué rango, están nuestras S. Entonces vamos a ver qué tal. Vale, por ahí estaría. Cada voz va a tener las S en una zona, en un rango del espectro de frecuencias. Hay personas que las S las echan muy arriba y a lo mejor están a partir de 8K. Y pues en mi caso estoy haciendo S bastante graves porque una S en 2K me parece que es demasiado grave. Pero bueno, no la hemos visto por ahí. Soberano, a ver. Sábado. Sensacional. Sentimiento. Sentido. Severo. Simpático. Serendipia. Sesgado. Sí, por ahí estaría mejor. De 3K a 14K. Bueno, en ese rango vamos a controlar las S. Entonces, aquí tenemos la opción de reducir. Cuanto menos pongamos aquí, pues menos trabajo hará. Así no estará haciendo nada. Sentiente. Soberbio. Y todo esto va a venir determinado por el threshold. Es decir, el umbral al que queremos que empiece a actuar el de ser. Sentimiento. Sentido. Severo. Simpático. Serendipia. Sesgado. Sintiente. Soberbio. Soberano. Sábado. Sensacional. Cuanto más arriba, menos va a afectar sobre nuestras frecuencias y más transparente va a ser. Escuchamos. Sentimiento. Sentido. Severo. Simpático. Ahí, por ejemplo, el umbral estaría por encima y no estaría haciendo nada. Entonces, vamos a ir bajando hasta encontrar el punto en el que actúa. Tico. Serendipia. Sesgado. Sintiente. Soberbio. Soberano. Sábado. Aquí, esta opción que tenemos que poner release, lo que va a hacer es cuando queremos que deje de actuar. Si le damos mucho, va a tardar en dejar de actuar y seguramente va a abarcar otras cosas que no son eses. Entonces, cuanto más cerca de cero lo tengamos, más rápido va a dejar de actuar y va a controlar solo los puntos que queremos que nos reduzca. Entonces, tampoco vamos a ponerle uno, pero vamos a dejarlo ahí en 21, por ejemplo, que creo que está bastante bien. Vamos a ver la diferencia entre con y sin. Esa sería una forma de hacerlo. Para muchos de vosotros igual es una forma demasiado intrusiva, por así decirlo, y no tenemos demasiado control sobre lo que estamos haciendo y a lo mejor estamos perdiendo más información de la que nos gustaría. Vale, pues vamos a ver otra opción. Directamente, si abrimos el ProQ3, si lo tenemos, vamos a tener la opción de ecualización dinámica y con la ecualización dinámica lo que vamos a hacer directamente es buscar esa frecuencia de soberbio, soberano, sábado, sensacional, sentimiento, sentido, severo. Vale, vemos que está por ahí. Activamos el modo dinámico y podemos controlar las eses de esa zona. Sería algo parecido a utilizar el de Eser, pero quizá tendríamos un poquito más de control y sería un poquito más transparente, por así decirlo. Pero aún así, ostras, es que esto, bueno, no me termina de gustar. Me gustaría tener aún más control. Pues vamos a hacer un truquito. Vamos a ver qué podríamos hacer. Vamos a coger y vamos a cargarnos esta opción que hemos activado aquí. Nos la cargamos y ahora vamos a duplicar esta pista. La duplicamos y aquí lo que vamos a hacer es procesar el de Eser que hemos utilizado antes, pero vamos a poner la opción que no os he enseñado, por cierto. Vamos a ver de qué opción os hablo. Vale, si estamos aquí... Severo, simpático, serendipia, sesgado, sintiendo. Tenemos una opción aquí que pone Diff, que es sobre donde está actuando. Entonces, si le damos a Diff, vamos a escuchar solo las frecuencias que va a controlar. ¿Veis? Ahora estamos escuchando solo las S, los ISEOs. Vale, pues lo que vamos a hacer es, como os he dicho antes... Ahora nos cargamos esto de aquí... Porque ahora lo que vamos a hacer es directamente procesar sobre el audio. Duplicamos la pista. Duplicamos la pista y le aplicamos el de Eser. Lo buscamos en Plugins, estará en Dinámica, de Eser... Aquí está. Nos pregunta si queremos crear uno nuevo, pues creamos una nueva versión. Y vamos a darle a Diferencia. Vale, ya está. ¿Qué ha ocurrido? Que aquí tenemos en esta segunda pista todas las S y todos los ISEOs que queremos controlar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que si nosotros cogemos esta segunda pista, invertimos polaridad... Entonces, lo que estaríamos haciendo es que todas las frecuencias que coinciden se van a restar. Entonces, cuanto más volumen le demos, más va a restar las S y cuando menos, pues menos va a restar. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente subiendo o bajando el Fader. ¿Os dais cuenta cómo actúa? Y es una forma de que nosotros podamos controlar exactamente... Decimos, ostras, pues aquí no quiero que actúe. Pues directamente vienes aquí y te cargas esta zona y aquí no está actuando. Y es una forma en la que vais a poder controlarlo todo mucho más al detalle. Es decir, esta parte quiero que me esté actuando. Esta no. Pues sí, con las tijeritas. Aquí está reconociendo algo que no quiero que me esté cancelando. Pues esto me lo cargo. Esto de aquí tampoco es información que quiera cargarme. Pues esto fuera. Y solo dejáis las S. Esa sería una forma de hacerlo en la que vais a tener muchísimo control sobre qué está actuando sobre las S. Pero aún podríamos hacerlo más al detalle y que no necesitamos ni plugin. ¿Cómo sería eso? Pues una forma muy laboriosa que sería yendo y buscando cada uno de los puntos en los que hay S y controlarlo con volumen. Esto sí que estamos hablando de faena súper precisa. Pero, bueno, si estáis haciendo un trabajo que queréis que quede súper trabajado y que esté todo súper medido y lo queréis controlar todo y saber que está funcionando perfectamente, pues es una forma de hacerlo. Lo vais a reconocer gráficamente muy bien sin tener que estar escuchando cada trozo y decir, aquí hay una S, aquí no hay una S, aquí sí, porque las S tienen un audio muy complejo. Nos vamos a dar cuenta enseguida de qué son S. Esta parte de aquí es mucho más compleja que el resto. El resto vemos las ondas más o menos claras y aquí vemos que hay muchísima información. Pues esto es una S, claramente. Lo que podemos hacer directamente es coger estas S y bajarlas a una pista inferior y trabajarlas aparte. Esto es una S, esto es una S, esto es una S, facilísimo, facilísimo. Esto también lo es, esto también lo es, esto de aquí también es una S, esto es una S, esto también. Recuerdo que había un plugin que esto lo hacía automático y que directamente os separaba las S de lo que no son S. Lo que pasa es que estamos en las mismas. Igual que si metéis un DSR os va a detectar automáticamente las S y va a hacer cosas que a lo mejor no queréis que haga, de esta forma vais a estar vosotros cortando y vais a estar vosotros sabiendo exactamente qué estáis cortando. De la otra forma son sistemas automáticos. Así que bueno, en un momento, bueno, ya lo tenemos casi. Voy a hacerlo y lo tenemos todo. Aquí hay otra S. Aquí hay otra S. Clarísimamente. Aquí otra. Aquí otra. Y ya está. Ya lo tenemos. Y ahora directamente podríamos bajar el volumen. Sábado. Sensacional. Sentimiento. Sentido. Severo. Simpático. Serendipia. Sesgado. Sintiente. Incluso podríamos comprimir la voz y no comprimir las S. Y trabajar con las S limpias sin comprimir. Podríamos trabajar un montón de opciones que nos van a permitir controlar esto de una forma totalmente manual. Pues nada más. Espero que os haya ayudado, os haya sido de interés. Ya sabéis, podéis darle un like, podéis suscribiros. ¿No estáis suscritos? ¿Cómo que no estáis suscritos? ¿Estáis ahí viendo los vídeos sin suscribiros? Hombre, un poquito, si no, es una forma de apoyo. Y luego el tema de comentar. Comentar está muy bien porque ayuda un poco al algoritmo para que muestre más los vídeos. Nada más, que no quiero ser un pesado. Hasta pronto. Aquí estás en este canal para aprender cosas de sonido. La compresión, la ecualización y esas cosas que suenan a chino y aún no has aprendido. Voy a compartir contigo mis conocimientos. Vamos a aprender muchísimo. 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 La compresión, la ecualización y esas cosas que suenan a chino y aún no has aprendido. Suscríbete a mi canal y así mucho aprenderás y no te olvides de darle a un like y comentar. Suscríbete a mi canal y así mucho aprenderás y no te olvides de darle a la campanita para no perderte nada. Suscríbete a mi canal.